era un día normal en casa de bibliopelicómic él había recibido un mensaje para irse al cine a recibir a alguien muy muy especial pero lo dejó plantado así que para desahogarse fue a la tienda de películas más cercana y compró la película más mala que tenían y así fue como terminó viéndola y después de verla y matarme de risa junto a mi hermano y a mi hermana decidí reseñar esta película pero no lo voy a hacer solo hay alguien muy muy especial a quien voy a invitar a este vídeo oh dios mío me están llamando no puede ser hola taca qué tal sí bueno soy biblio biblio si quieres hacer una colaboración conmigo una review si la película ataque a los titanes y ataque a los tans en el fin del mundo sabes que lo siento mucho pero estoy un poco ocupado ahora además la película la que quiere hacer la review es tan mala que ni siquiera he podido verla completa así que no muchas gracias pero tengo que pasar bye ok no va a venir así que tendré que hacerlo solo hola aquí hace un tiempo recuerdo que se había confirmado que sería un live action de del anime shinkai no kiyoyen en estados unidos pero antes de eso por 2015 se hicieron dos películas de ataque a los tans y diría que ya es tarde para hablar de esto pero conseguí un mejor editor y ahí ya ha tenido algo de práctica así que vamos a ver cómo sale la película inicia con armin narrando la situación en una animación que nada que ver con el anime los titanes aparecieron de repente y devoraron a gran parte de la humanidad diezmando así la civilización los sobrevivientes se refugiaron en tres murallas porque el mundo de la nada parecieron titanes bien y la primera diferencia con el anime vemos que vemos pistas de que hubo una civilización antes que ésta o sea hay una jodida bomba nuclear en plena montaña y si alguien aún mantiene conocimiento de lo que es ya la habría quitado bien luego aparecen los personajes saben cuando hay un personaje ficticio caucásico interpretado por un afro o viceversa no debería haber problemas no tiene nada de malo que un actor afroamericano interprete un personaje que en los cómics es blanco es como decir que está prohibido que james bond sea negro lo cual de hecho ya está causando controversia por una razón el punto es que realmente no tiene nada de malo que el personaje sea interpretado por alguien de color después de todo es un personaje no es como si hicieras una película de abama con un actor blanco obama es una persona real y el recolor de piel no cambiará nada pero en fin sin contra este es un caso curioso porque esto es debido a la mitología o sea imagínate qué tal si un día hacen una película basada en la mitología egipcia pero ponéis puros actores no egipcios a no espera creo que sí lo hicieron a veces para hacer una historia ubicada en egipto todos por aquí lucen demasiado blancos uno pensaría que mínimo habría un actor proveniente de ahí en la cinta pero no hay ningún actor egipcio auténtico en toda esta película bien hecho bien en el anime todos eran europeos porque así es como se definía a la raza el diana que era la única que podía transformarse en titanes mientras que mi casa era la última asiática supuestamente bien lo que es una curiosa paradoja porque kiko mishukara quien interpreta mi casa es americana nació en estados unidos y que es curioso cuando mucho volviendo a la película después de que se armen se encuentra con mi casa y ellos dos con eren deciden irse del muro si así no más sin un plan ya que aparentemente nunca han visto un titán en su vida y de hecho lo consideran un mito porque no es como ese anime donde claramente se puede caminar encima de la muralla para ver sin que ninguno de ellos haya hecho nada que los delatadas son vigilados por los militares y capitán soda supongo que sería el equivalente a hannes que le dicen que abrirán una nueva rama del ejército saben cuál es así es el cuerpo de exploración pero entonces justo 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 aparece el titán colosal que se ve bien supongo que ahí se fue la mitad del presupuesto destruye el muro que a diferencia del anime no genera la fuerza para sacar volando a los pelotas y entonces entran los titanes a esta película le gusta ponerle referencias innecesarias o sea miren el tamaño del pequeño titán de un metro en el pequeño titán de un metro no una sino tres veces una vez y le cortan la parte que es fundamental para la historia que es la muerte de la madre de él ahora en lugar de carla quien muere es mi casa y mi casa es aparentemente comida por el tío no son riniente ok esa escena me sacó de onda como campesinos en la edad media donde creen que se refugia el pueblo van corriendo a la otra muralla verdad no se refugian en una iglesia la cual es destruida pero miren que los titanes se comen a todos los que están adentro y cuando eren sale no hay nadie ningún titán a la vista después vemos y como no hay tiempo para una escena de entrenamiento después como no hay tiempo para un montaje de entrenamiento porque la historia ya es larga y no sé a quién se le ocurrió la idea de adaptar todo el manga que hasta ese momento se había escrito en tres horas habrá muchos arcos que se salten y cosas que mezclarán hay un salto de tiempo de tres años donde eren se unido al ejército pero no nos dicen por qué no nos dicen si lo hizo para vengar a mi casa no se sabe si lo hizo para dejar de trabajar la tierra o sólo porque no había comida mencionan que recién se creó el equipo 3d que se ve igualito que en el manga y nos presentan los incompetentes que son usándolos a ver o sea que recién se creó el equipo 3d el día antes de la expedición como se supone que se van a manejarlo entonces esta película tiene chistes malos y comedia involuntaria nos presentan a los personajes que se unirán el ejército entre ellos sanay que es una mezcla entre marco coni y los demás personajes secundarios ya me entenderán por qué el plan es simple tapar el muro haciendo que está ahí el muro si suena estúpido cuando si suena estúpido cuando lo digo yo pero con puré de papas explica mejor saben esto suena un maíz estúpido bien tenemos una escena donde ellos donde uno de ellos llamado jim presume que matar a titanes y eren le pregunta al menos has visto titanes diciéndole los titanes tienen pezones si es un extraño contraste ya que el jim original quería unirse a la policía militar interior y salvar su vida y si se unió el cuerpo de exploración fue por vengar a su mejor amigo aquí es sólo por presumido ok esto es igualito acá en la caricatura eren y jim peleando hasta que de la nada eren hace una partada al estilo mortal kombat como aparente los como aparentemente los titanes duermen en la noche ahí es cuando van a actuar ir en caballo como el anime sospecho que sería muy caro por lo que sólo hicieron un auto a combustible eso me hace pensar hasta qué punto se han prohibido los avances tecnológicos en esta película hay un detalle que se menciona en la caricatura pero nunca se vio y es que hay vacas libres por ahí que los titanes porque los ciudadanos no comen vacas lo que si no entiendo es porque hay un jodido bebé titán esta película parece apoyar la idea de que se vuelven titanes los que son comidos por titanes ya que el inicio de la película un bebé es comido por uno el bebé llora y el bebé llora y despierta a los demás titanes y que hacen correr claro porque no es como que tuvieran un aparato justo en la cadera para impulsarse o sea yo puedo entender que estén asustados porque aunque sean soldados con tres años de entrenamiento nunca han visto titán entonces un titán toma a uno de los chicos y ocurre el primer el primer sanagi momento en cuenta cuando dije que era una mezcla de veros personajes a ver me refiero en fuerza porque en serio este tipo es capaz de ganarle en fuercitas a un titán entonces aparece kirishima el personaje más no sé qué palabra usar así que sólo digamos que es una sumbios una simbiosis defectuosa entre levi seque y reiner bien ya salvo mi casa si mi casa está viva no explican por qué sólo muestra una cicatriz y mencionan que la salvó shikishima pero nada más me habría gustado verlo después ocurren dos escenas una confusa y otra incómoda la primera es que mi casa toca el piano aún cuando hace 10 minutos dijeron que no hagan ruido aparece kirishima y le ofrece una manzana y no sé qué significa eso y la otra es que eren se aleja y se le acerca esta chica y le ofrece tener sexo ay ya me pude imaginar los tipos que grabaron ay ya me pude imaginar cuando grabaron esta escena entonces aparecen los titanes de la nada bueno de la nada no yo creo que los atrajo el ruido del piano los titanes empiezan a comerse la gente y un ladrón aparece de la nada para robar los explosivos entonces en hay una escena enamorados al estilo hana y france con todo y el medio cuerpo que intenta revivir la chica triste porque su novio se murió se roba el auto al ladrón de los explosivos y se suicida con los titanes arruinando la misión luego shikishima le dice a eren que le enseñará a matar titanes pero llegas es esa emo pero llevas icónica escena donde devoran a eren donde a diferencia del manga si hay gente alrededor que puede salvarlo pero shikishima igual deja que se lo coman esta película carece de desarrollo de personajes luego aparecer en modo de dan y mi casa lo conoce cosa que no tiene ninguna explicación en la siguiente escena vemos al padre de eren experimentando con su hijo cuando son interrumpidos por la policía militar ok eso sí es atípico en la caricatura porque no mantiene por qué no mantener al pueblo analfabeta como en la edad media un pueblo analfabeta y sin escuelas es fácil de controlar la única forma de que se revelen es que les falte pan usted también sargento ha olvidado que ese monstruo intentó devorarla no fue culpa de eren cuando pasa un determinado tiempo la corteza cerebral se rompe y su conciencia queda dominada por su instinto eso es lo que le pasó a eren sus células se asimilan con las capitán un borracho diciendo tonterías por su hermano mayor es lo de eren porque no lo dijiste desde el principio habría sido más útil no puede terminar su explicación porque cuba lo mata usando un palito de golf para disparar un rifle inmediatamente aparece el titán acorazado que creo que fue en el que se fue el resto del presupuesto y secuestra eren igualito que la caricatura muriendo la mayoría de los militares incluido cual ahora que pues la bomba que aparece al principio de la tele de la pues la bomba que aparece al principio de la pelulica va a tener importancia después de todo luego eran despierto en un cuarto en blanco y con una rocola y aparece shikishima y entonces ocurren escenas muy muy gay sin necesidad lo que sigue es que shikishima le muestra una serie de vídeos a eren de pruebas de humanos a los resident evil que si se que si me decían que ese era el origen que sinceramente si me decían que ser el origen de los tenis en el anime me lo habría creído sabemos si querían forzar un salto evolutivo o quizá buscaban utilizarlos como armas pero hace más de 100 años todo se descontroló y empezaron a aparecer hordas de titanes por todas partes del mundo miles de personas se convirtieron en titanes nadie sabía quién se convertía y quién no adivina lo que ocurrió empezaron a desconfiar y a matarse los unos a los otros se autodestruían sabías que este lugar antes era una metrópolis chikishima le muestra un vídeo a eren de pruebas en humanos a los resident evil que la verdad es que si me hubiesen dicho que este era el origen de los cienes en el anime si me lo habría creído y los que se hayan visto un vídeo llamado what if after contested in the live world saben lo que lo que en verdad tendría que pasar bueno y esto sí tiene una razón de ser y es que este lugar es el sótano del que el anime tanto ha tardado en ir ahora lo que no entiendo es que al momento en que aparecen tienen dinamita lo que no entiendo es que al momento en que salen del sótano se ve que tienen dinamita cosa que en la película anterior explotó cuál es el objetivo de robarse la dinamita y no lo sé también tienen otras armas como lanzacohetes que no sé por qué pero creo que esto es lo que el sujeto que se dio a la lanza de el lámpar no tiene nada que ver con un doctor vamos a reemplazarlas con lanzacohetes no sé eso es lo que me imagino bueno y para qué todo es estas armas para destruir el muro por qué en el manga hay una explicación de por qué destruyen la primer y segunda puerta pero esto no tiene nada que ver pero esto no tiene nada que ver aquí no es lo mismo y no entiendo sinceramente por qué destruir el lugar donde vives me recuerda a tantas de esas películas de ciencia ficción de un unidad que quieren destruir el universo donde diablo se supone que vivirán después si son sólo gente volvemos a ver a los personajes secundarios dirigiéndose a tapar el muro pero aunque en toda la película nos dicen cuidado afuera hay titanes muchos cristianes los titanes comen personas y en pleno día ningún titán se acerca a ellos o a Eren es como si la película se hubiese olvidado que la película se llama ataque a los titanes los dos grupos posteriormente se encuentran donde revelan que planean destruir el muro pero son interrumpidos por sanagi que usando su equipo 3d y sus fuerzas derrumba la torre y muere aplastado por ella que supongo que es una referencia a jimir un idiota con fuerza se que debería sentirme mal si no paro de reír de esta escena bueno luego la gran revelación y saben quién es el titán acorazado pues el capitán shikishima y le preguntan en el caso si lo sabía ella dice que sí así que supongo que así la salvó película y no se molestó en mostrarlo aunque otra escena donde mi casa muere pero la siguiente sigue viva que a Eren no se puede transformar que se lanza contra el titán acorazado que el titán acorazado lo golpea sale volando se transforma en titanes luego como todos querían ver una pelea entre el titán Eren versus el titán acorazado que no es tan épica como la original nada ¡Gracias! 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 Pero parece mal que estaba vivo diciendo que entreguen a Eren. ¿Por qué? En el anime hay una explicación de por qué quieren a Eren pero esto no está presente en la película y no hay nada que lo demuestre. Uy resulta ser el titán colosal ya que estuvo presente en los experimentos de poder de Eren y resulta que el mismo gobierno mandó a destruir al muro para que el pueblo recuerde que hay peligro afuera y dejen de conspirar contra el gobierno. Esto podría ser un buen giro si se hubiese manejado correctamente. Y... Tan. Aparece Shikishima quien tiene uno de los diálogos más extraños que he escuchado. Así que el titán acorazado le mete una bomba en la boca al titán colosal y ambos mueren aparentemente. Esta es una referencia a cuando... Rod Reis muere. Y al ver afuera... Tapan el muro y se suben encima de ello viendo que estuvieron en una isla todo el tiempo. Esta película es confusa y siento que a veces hubieron varios guionistas que vieron slave action con diferentes trasfondos y decidieron unir las partes al final. A ver, por un lado tenemos que la humanidad sí está extinta y el gobierno manda a destruir el muro para que la gente deje de pensar en cuanto odie al gobierno. Pero a la vez están en una... Pero a la vez están en una isla. Hay una es... En una post-credito donde la rocola menciona que los individuos están escapando de la zona de experimentación. Aquí se lo dice la rocola ¿Qué? ¿Que no hay nadie más ahí? Aquí se lo dice... Bueno y estos fueron los live action de Shingen creo que ya. ¿Se ven algo? Me gustaron. Me hicieron rey bastante. Bien, eso es todo. Gracias.